Este programa es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes Y nosotros continuamos nuestra invitada, la senadora María Fernanda Cabal estamos hablando del tema Colombia-Venezuela creo que es un tema único porque es una frontera que históricamente nos ha hermanado, una frontera activa viva, la más viva de toda América Así es, y le planteábamos a la representante Cabal si es suficientemente justo la valoración de lo que ha sido el comportamiento de la comunidad internacional para con Venezuela porque hemos visto quizás un giro en la conducta de algunas naciones en esta asamblea del Consejo Permanente de la OEA y Brasil el día de hoy de una manera sin cortapisas es decir, lo dijo de manera directa que Venezuela jamás debió haber estado dentro del Mercosur y que por supuesto no merece la presidencia del Mercosur no Venezuela, el gobierno actual de Venezuela pero quería preguntarle qué opinión le merece eso Eso es debido a la coyuntura de hoy donde sabemos que el nivel de desprestigio del partido de los trabajadores de Lula y de Dilma Rousseff con su corrupción desbordada ya no tiene credibilidad pero además el Congreso Brasilero siempre ha guardado un poquito más de independencia que la asamblea de ustedes o que el Congreso nuestro que es una vergüenza porque todo lo que le dice el gobierno van y lo hacen como ovejitas el Congreso Brasilero ya alguna vez se había manifestado ahora lo ratifica y con más fuerza ya el socialismo del siglo XXI está de salida pero acuérdense que esas colas de salida pueden durar unos cuantos años porque ellos han usufructuado de unos canales de poder donde logran perpetuarse más tiempo por el lado de Argentina que se liberaron de los Kirchner y de esta barbarie también un país también riquísimo con unos indicadores económicos fatales un nivel de inflación incontrolable ya está dándose la vuelta otra vez con las dificultades que eso conlleva porque generan tantos subsidios que se vuelve un tema asistencialista brutal tiene unos votos cautivos y unos votos agresivos eso mismo hace la izquierda extrema en Colombia lo acabamos de vivir con el exalcalde Petro que destruyó el presupuesto de Bogotá pero además dejó una cantidad de subsidios cuatro billones en subsidios donde gente que el mejor trabajo para poder salir adelante es un trabajo normal no lo subsidie genera empleo empleo real que además es más digno para cada uno entonces hoy ustedes están en una coyuntura que los favorece y que hay que aprovecharla ya es inocultable el grado de barbarie de Nicolás Maduro eso les sirve a la oposición todos los que ustedes han tenido que emigrar al exterior por persecución son los que tienen hoy que seguir presionando para que ese cambio se dé la coyuntura internacional mejoró además porque existe un almagro que es distinto al señor Insulza que solo quería jubilarse con 22 mil dólares al año y además era socialista Almagro ha tenido una estatura superior de lo que pensábamos que iba a ser otro títere más de los dirigentes de la OEA esa cuando Carla le hablaba de esta postura de Brasil con relación al tema que Venezuela nunca el gobierno de Venezuela nunca había entrado en el Mercosur bueno sabemos la coyuntura a través de la que entró pero además entró acabando con algo que si servía mucho para la región que era la comunidad andina de nación claro total Chávez en aquel momento bajo la presidencia del presidente Pastrana decía nos salimos de la CAN no estamos más en la comunidad andina de naciones y nos vamos directo al Mercosur pareciera que el péndulo yo uso mucho el ejemplo del péndulo pareciera que el péndulo nos está llevando podría rescatarse la comunidad andina de naciones con una participación seria y honesta de los gobiernos de la región sin duda pero el régimen de Nicolás Maduro se tiene que ir es un régimen agotado la frontera con Colombia si ustedes recordarán las denuncias que hizo el saliente en su momento embajador de Colombia ante la OEA que era Luis Alfonso Hoyos era de que habían 82 campamentos de las FARC en Venezuela identificados satelitalmente por Dios entonces hoy una frontera con todos los conflictos que por lo general tienen economías que son diferentes que es el el tráfico de gasolina más el de cocaína más las diferencias de precios que en un lado se especula y se contrabandea pero hoy por ejemplo habría que controlar primero el fenómeno de la inseguridad en la frontera y el negocio del narcotráfico que alimenta el cartel de los soles de los generales venezolanos y a la vez alimenta una relación con el cartel de Cilandroa en México entonces yo me pregunto nosotros dicen que en un proceso de paz donde tenemos 150 mil hectáreas de coca la mayor parte en el catatumbo zona fronteriza con Venezuela ¿cómo vamos a manejar ese problema? eso no es un problema menor ustedes que en este momento defienden tanto a la fuerza armada colombiana porque consideran que Santos la congeló con este acuerdo entre comillas que lo que hace es concretar un cese al fuego que además necesitan rescatar el orgullo de la institución castrense y su verdadera labor en el país ¿qué opinión tiene de que Nicolás Nodur le haya dado todo el poder a la fuerza armada? ¿qué interpretación le da a una mujer como usted que sabe tanto de estrategia militar y política? porque en Venezuela hay varios argumentos varias tesis una le entregaron el poder para no tener que irse es decir no me den el golpe de estado no rompan el hilo constitucional y la otra es que el gobierno va a decir de manera frontal que no va a haber referendo y ya tiene las fuerzas armadas de su lado para reprimir a la gente cuando salga a protestar esa decisión mira lo que yo veo que hizo Chávez fue corromper la estructura militar venezolana incluso me atrevo a decir que ustedes tenían una organización militar todavía mucho como decir más no podría decir más fuerte que la nuestra por la misma tradición histórica desde la época de la colonia acuérdense que ustedes eran capitanía los militares estaban en Venezuela en Venezuela cuando era la Gran Colombia esa estructura militar de ustedes era de una respetabilidad enorme lo primero que hizo Chávez fue empezar a perseguir esa disidencia es que yo creo que los primeros generales se refugiaron hace muchos años aquí hay varios de ellos en Estados Unidos se fueron del país otro los tiene presos además empezó a generar ascensos que no tenían razón en el tiempo ni en la experiencia él era un teniente coronel y un teniente coronel mandando un general es muy desagradable para una estructura militar él empezó a corromper y a subvertir el orden que es parte de lo que hacen los revolucionarios porque su mentalidad es invertida recuerden eso la mentalidad revolucionaria todo lo transforma lo bueno es malo la verdad es la mentira una inversión de valores increíble pero completa además lo hacen mágicamente porque es un plan estructurado y te ponen a vivir en un realismo imaginario que no existe siempre hay una realidad paralela por eso crean el ministerio de la felicidad y toda esa clase de locura y el pueblo se les come el cuento porque es un pueblo lleno de necesidades vender populismo es muy fácil esa corrupción sobre la estructura militar es lo que ha permitido la permanencia en el poder y evitar un golpe de estado sin duda alguna pero yo le aseguro que hoy dentro de las mismas fuerzas militares venezolanas el descontento es gigantesco porque ellos también hay muchos que son pobres y que tienen familia y que se dan cuenta que están reprimiendo mujeres que están haciendo eso una fila por un pedazo de comida eso tarde o temprano termina resquebrajándose hoy estamos viendo un golpe de estado en Turquía que debe tener también otra connotación no sé si religiosa pero entiendo que la base militar los de más abajo son los que dan el golpe contra los de arriba yo pienso que en Venezuela el golpe siempre va a venir detenientes o detenientes coroneles hacia abajo el general es el acomodado es el que además roba porque tiene contratos usted sabe que en este momento la graban mi querida senadora y van a decir ya están anunciando los peones de Uribe que va a haber un golpe de estado en Venezuela se dan cuenta que ellos están detrás del golpe internacional desde Miami seguramente pero eso es parte de su paranoia que es otro rasgo de su enfermedad su patología refleja es una paranoia donde todo el que opina en contra de ellos pues tiene un nombre porque a todos nos dicen los cubanos no le dicen a la oposición gusano en Venezuela le dicen escuálidos siempre tienen una palabrita para rotular pero es parte del mismo miedo de gobernar sin legitimidad yo no sé si tenemos tiempo pero es que usted dijo una cosa hace un minuto que me llama poderosamente la atención porque es que la historia tiene esos vaivenes y es el tema que cuando Chávez tenía dinero abrió la puerta para que la guerrilla tenemos ya que irnos yo creo que no yo creo que podemos quedarnos un rato más nos podemos quedarnos ah entonces bueno me lo responde al regreso al regreso de la pausa le hago la pregunta al regreso de la pausa para no comerme el mate enseguida estoy de vuelta con ustedes enseguida estamos con la senadora María Fernanda Caball ya venimos